y dinámico en la Mesa de Análisis. Estamos ya en la Mesa de Análisis de Línea Directa. Es la tercera emisión de este miércoles 15 de mayo, Día de los Maestros, Maestros y Maestras. Y hoy precisamente es el tema en la mesa. Vamos a hablar de la situación económica de los maestros, del incremento salarial que anunció hoy el presidente de la República, de las movilizaciones a las que está convocando una parte del magisterio sindicalizado. Ese es el tema esta tarde. Y saludamos a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio. Y un día también para recordar a los profesores caídos en la petaca, ¿no? Cuando estaban justo en el cumplimiento del deber, eran profesores que perdieron la vida cuando iban a trabajar, Víctor, o cuando venían de trabajar. Y bueno, pues ese también es un caso que ha quedado sin respuesta. Impune. Sí, en la zona sur. En la zona sur, sí. Estado, sí. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hello. Axel Avendaño, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Buenas noches a la auditoria, a los compañeros. Pues bueno, un día del maestro. El último, por cierto, que le toca a López Obrador como presidente de la República. Muy bien. Sí, sí. Y no lo está pasando muy bien. No, 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 no lo va a recordar tan bien, digamos. No, 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 no se lo esperaba, creo yo, el último año del Día de los Maestros, después de dar el anuncio del incremento salarial del 10% en promedio. Y algunos profesores, pues no, no están satisfechos con el trato que les ha dado el gobierno de López Obrador. Otro sí, y ahora en este escenario electoral, pues hay acuerdos, hay negociaciones. Una parte del magisterio está ya trabajando para Morena en estas contiendas electorales. Y otra parte, pues ahí está en contra del gobierno, como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la República. Así es, Víctor. Sí, que antes estaban, apoyaban a los partidos de izquierda, hoy la cosa, la vida da vueltas, ¿no? Cuando se llega al poder las cosas cambian y justo eso, o sea, se les ha cumplido el gobierno a los trabajadores, pues depende, depende de qué lado quieras ver la moneda. Porque el lado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación están contentísimos. ¿Por qué? Porque son parte de la cuarta transformación, ya digo, al menos eso dicen sus líderes sindicales, ¿no? Por cada una de las secciones que tienen en los estados y por supuesto su dirigencia nacional. Y han estado presentes en los mítines de Claudia Sheinbaum, lo mismo que el Sindicato de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex, es decir, forman parte de los sindicatos que están por el régimen, ¿no? Entonces, pues ellos entiendo que si están apoyando es porque están conformes con lo que está pasando. Cosa contraria con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ahora están tomando la calle, que están protestando y que están diciendo que sus derechos laborales están siendo violentados porque ellos quisieran tener mejores condiciones de trabajo. Así es, Juan. Bueno, ahora sí, y antes que nada, pues felicitar a los maestros, a las maestras y a los maestros por su día, así que felicidades. Por cierto, felicidades a Armando Ojeda, que es... También su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños hoy. No es maestro, pero es su cumpleaños hoy. Pero sí, también es maestro músico. Bueno, sí. Es maestro músico. Pero sí, bueno, ya entrando al tema del magisterio, pues cosa curiosa, el CENTE, el CENTE siempre va a estar con el poder, siempre va a ser amigo del poder. Fue aliado del PRI, fue aliado del PAN, fue aliado... y ahora es aliado de Morena. El CENTE siempre va a ser... va a agarrarse de la mano, lo va a abrazar, y va a ser muy, muy amigo del poder, por no decirle otras cosas. No importa quién esté sentado en la silla presidencial, el CENTE siempre será inequívocamente su aliado. Por otro lado, la CENTE... El CENTE no se equivoca. A ver, el CENTE ama el poder, el CENTE vive y necesita el poder para poder existir. Del otro lado, la CENTE es todo lo contrario. La CENTE siempre va a estar en contra del gobierno, esté quien esté, y bajo cualquier circunstancia, porque ellos lo han dicho, y lo han dicho sus dirigentes, que son raros, porque la CENTE cambia de dirigente seguido y el movimiento se mantiene. Ellos han dicho, me ha tocado al menos escucharlo, los que en aquel momento eran los dirigentes, ahorita desconozco quiénes sean, pero decían, es que este movimiento, en el momento que deje de protestar, se desmorona. O sea, es un movimiento, la CENTE, que trabaja para eso, para la protesta. Por cierto, López Obrador presumía que había sido el único gobierno donde los maestros no se habían ido a paro, pues si adivinen qué, pues se la regaron ya los de la CENTE, y ya no va a poder presumir eso. Le echaban a perder el juego. Le echaban a perder el juego sin gine carrera al presidente. Y bueno, eso es lo que tenemos, un CENTE siempre, siempre amigo del poder, y una CENTE siempre en contra del poder. Axel. Bueno, vámonos a los números. Esta mañana el presidente López Obrador anunciaba este aumento del 10% al salario de los trabajadores de la educación, y destacaba, en particular, el caso de los profesores bilingües indígenas. Dijo que ellos han recibido un aumento en este sexenio de 188% en su salario, que estaban en 5,994 pesos mensuales al inicio del sexenio, y que ahora están en 17,200 aproximadamente. De hecho, de manera genérica, el gobierno del presidente López Obrador asegura que todos los maestros de México ganan en este aproximado 17,000 pesos al mes. Lo cual, digamos, en términos fríos, o si nos fuéramos únicamente lo que asegura el gobierno, Víctor, la respuesta o la pregunta que nombra la mesa, ¿les va mejor o no a los maestros? Si nos vamos a estos números, es sí. No hay ninguna duda. No hay comparación. No hay comparación, pero aquí entran los puntos sobre las CIES. Dice la CENTE, la Coordinadora Nacional, que no es cierto esta cifra que da a conocer el gobierno de la República, que a pesar de que dice López Obrador y la CEP y Leticia Ramírez que ganan 17,000 pesos al mes los maestros, en realidad el sueldo promedio de los maestros de la CENTE oscila entre los 11,000 y 13,000 pesos al mes cuando recién inician con sus plazas. ¿A quién le hacemos caso? ¿O a quién le creemos? La CENTE dice que no es cierto que ellos están iguales, que no les ha aumentado el salario. El presidente dice que sí y que están en los 17,000 y que ha sido un aumento significativo respecto al sexenio de Calderón. Están en 9,500 con Calderón, en 11,950 con Peña Nieto y supuestamente 17,635 ahora en este sexenio. Insisto, si nos vamos a los números que dice el gobierno, pues no hay duda de que les ha ido muy bien. Hay una fecha, ¿no? Sí, a ver, vamos a ir a la pausa en radio, pero nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Estamos hablando, ya hablando, como dicen, plata pura. ¿Ganan más los maestros? Hoy, sí, ganan más. Algunos dirán que les alcanza menos. Hay que ver los detalles, ¿no? ¿Y quiénes ganan más de la educación? ¿Quiénes son los que ganan? Los líderes sindicales, Víctor. Ah, bueno. Los prófugos del pintarron. Hay niveles. Los amigos del poder. Hay niveles. Los amigos del poder. Y vamos a revisar también este movimiento, qué tanto se justifica este movimiento de protesta de la coordinadora, que es la CENTE, que es el movimiento, vamos, la disidente del sindicato de maestros. Estamos hablando, sí, de maestros y maestras hoy, con cariño, en su día. Una pausa en radio. Estamos aquí en redes y en comerciales, en la mesa de análisis de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Aquí seguimos. Están pidiendo urgentemente un agente de tránsito en el crucero del City Club. Yo creo que es parte de la suspensión de energía eléctrica de Comisión Federal de Electricidad por la cuestión del incendio. Sí, también del incendio. Me tocó pasar por ahí, Víctor. Y obviamente, al estar cerrado el boulevard Enrique Félix Castro, o estar complicada la circulación, todos los carros se están desviando hacia lo que es Enrique Cabrera o el boulevard Universitarios, y obviamente está saturada ese boulevard, y es justamente debido a todo lo del incendio. Sigue complicado ahí, ¿verdad? Sí, sigue bastante complicado. Sí, sí, esa es la situación. Bueno, ¿quiénes son los que ganan más en el magistrado? Los de los sindicales, ¿no? Eso sí, los que se reparten con la cuchara de las autoridades. Y sin dar clases. No, sin dar clases. Pero tienen una alta responsabilidad de la representación de sus agremiados. Ah, sí, claro, claro. O sea, por favor, cuando ellos firman, pues dejan esa parte importante de la formación de los alumnos y de las alumnas para irse a representar a sus compañeros. A defender los intereses. Los intereses por la unidad sindical, ¿no? Entonces, y fíjate que el tema de si les ha ido mejor o peor, yo creo que tiene que ver mucho con esta idea de que no hace mucho tiempo el sindicato tenía absoluta rectoría en el modelo educativo mexicano y poco a poco fueron cediendose espacios. Bueno, es que antes era impensable que pudieras conseguir una plaza si no era a través del sindicato. Es decir, esos exámenes de exposición que le daban la oportunidad de dar clase a los mejores evaluados, a los mejores promediados de las escuelas normales, pues es muy moderno, ¿no, Víctor? Eso es moderno. Y la canonjía del sindicato, ganada en años de lucha sindical, era dejárselo a la hija, al sobrino, y ahí está, ya habíamos hecho un recuento de esos apellidos que tenían siglos, bueno, no siglos, pero décadas sí, por lo menos, dejando uno tras otro, aunque no tuvieran ni las capacidades ni los gustos. Ahora, en este tema también de profesores, yo creo que la inmensa mayoría de los profesores en México son verdaderos apóstoles de la educación, Víctor, ¿no? Son muchas las ganas que le ponen y no mucho lo que le sacan. Viven honestamente, por supuesto, pero nadie que no sea líder sindical se hace millonario siendo profesor. Bueno, Juan. Muy bien, porque sí hace siglos en el... ¿Quién era la escuela de los tecas? ¿Cómo se llama Calmeca? Sí, Calmeca. ¿Quién era el líder del Calmeca, de los aztecas? El señor Montezuma, acuérdense, el señor Montezuma. Y uno de sus descendientes, pocos saben, pero lo es, Esteban Montezuma, Barragán, en la C. Entonces, sí, 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 desde hace siglos las mismas familias están metidas en la educación. Repito, estaba desde Montezuma, Socoyotli, hasta su descendiente, Esteban Montezuma, Barragán, metidos en el tema de la educación. Entonces, sí, al menos en ese sentido sí tienen siglos. Ahora, hay que preguntarnos, más allá de lo que ganan o si les va bien o si les va mal, las condiciones de trabajo de los maestros, ¿no? Hay que preguntarnos las escuelas están mejor, si tienen mejores prestaciones, escuelas de tiempo completo, si les beneficiaron o perjudicaron. Si están haciendo mejor su trabajo, los maestros y los alumnos que están saliendo, están saliendo más preparados o menos preparados. Si los maestros que hoy tenemos están más preparados o menos preparados, yo creo que esas deberían de ser las preguntas incluidas, si ganan más o ganan menos. Todo es este tipo de cuestiones. De entrada, al menos en las evaluaciones que se han hecho, pises una y se han hecho otras más, pues los resultados no son muy favorables que digamos de este gobierno con los anteriores. Y eso es lo que debe de preocupar, porque los maestros también necesitan capacitarse y yo creo que en eso también ha fallado este gobierno. Axel. Por cierto, hablando de líderes sindicales millonarios, yo creo que no debemos, digamos, es día del maestro y sí felicitar y aplaudir, pero no debemos dejar de mencionar al Rester Gordillo, por cierto. Como el ejemplo de lo que no debe volver a ser el sindicalismo del magisterio, lo que tiene que ser desterrado, hablando de líderes millonarios, que... Ya no manda. ¿Qué pregunta? ¿Mande? Ya no mandará en la gente. Pues es buena pregunta. Yo solo quiero traer a la mesa sus casas en San Diego y su colección de arte que le heredó su mamá. Su mamá. Que le heredó su mamá. Que se volviera maestra. Que se volviera maestra. Y se hizo millonaria, por cierto, la mamá del Bastión. Estamos de regreso a la maestra, a los maestros con cariño. Ya los felicitamos mucho. Además, no estamos hablando mal de los maestros. Estamos hablando de los líderes sindicales. Te decía que para mí es una de las profesiones que son verdaderamente apostolados, porque quien se mete a dar clases, Víctor, tiene una profunda vocación de servicio a la comunidad, de la sociedad, le hace también a aquellos que son profesores rurales, de escuelas telesecundarias y de escuelas indígenas bilingües. Así es. A ellos mi reconocimiento y un abrazo solidario, porque de verdad que están transformando a nuestro país con su chamba, ¿no? Los líderes sindicales. Nos unimos a eso. Los líderes sindicales se cuecen aparte. Así es. Esos son aberraciones de un sistema político. No, pero no, no, tampoco no genera. No, los líderes, claro, no. Están defendiendo los intereses del magisterio Jesús. Fíjate que así como es notorio cuando va a ocurrir un tsunami, porque las aves vuelan en sentido contrario al mar, lo mismo hacia donde se mueve el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque no han fallado en ninguna elección y han roto con el poder. Rompieron con el Partido Revolucionario Institucional y eso le costó muchísimo. Alvestar Gordillo fue perseguida política también. Digo, no es una perita endulce y una persona que no tenga una vida impoluta, pero al menos al romper con ellos se fueron al PAN y ganaron. Luego regresaron con el PRI y ganaron. Luego se fueron a Movimiento de Regeneración Nacional y ganaron. El CENTE nunca se equivocó. Tuvo su partido. No, tuvieron su partido también. Además, lo perdieron. Entonces, ahí está, está interesante. Son amigos del poder, sí, pero cuando vienen las rupturas, los sismes de ruptura, dan su bandazo. Económicamente a los maestros en este gobierno de López Obrador, volviendo al tema, a ver Juan. No, pues económicamente sí, porque aumentaron sus sueldos, ahí están los números de eso, no. Pero repito, yo creo que vamos más allá. Les ha ido bien en lo económico, algunos dirán sí, otros no. La CENTE dice que no, el CENTE dice que sí. Pero lo decíamos en el corte, ¿qué pasa con lo extraordinario? Las prestaciones, su capacitación, si están mejor, su trabajo, lo están haciendo para bien o para mal. No lo sé, eso lo tendríamos que evaluar y desgraciadamente eso sí ha fallado el gobierno. Las evaluaciones de los maestros, pues ya no son como antes. Muchos dirían que los perseguían, tal vez, no sé, no estaba en ese sentido, pero ya no tenemos acceso a las evaluaciones que antes teníamos sobre la calidad que tienen los maestros hacia ellos, cómo los capacitan. Y lo del apostolado, yo me recuerdo en mis juventudes que me ponían de niño las películas de Cantinflas, del padrecito, el maestro, el doctorcito, ¿no se acuerdan de esas películas? Que en aquellos tiempos, cuando Cantinflas se ponían en su papel de maestro, enfrentaba a los caciques de los pueblos. Por desgracia, los maestros, los líderes sindicales se alejaron de esa figura del apostolado de Cantinflas y se convirtieron en los líderes caciques que combatía Cantinflas en sus películas. En eso terminaron los líderes sindicales y no en el maestro que tanto nos inculcaron de niños en estas películas. Axel. Volviendo a la pregunta, los números que asegura el gobierno es que si les ha ido mejor, ha habido un aumento del 47% en el salario, hablando en promedio, ¿no? Pero le preguntaba a maestros conocidos que tengo, bueno, ¿cuáles son las condiciones reales? Y me decían que una de las, digamos, situaciones que los tiene inconformes es que estos aumentos al salario no se han visto reflejados en lo que ellos conocen como el concepto 07, que es su salario base. que han sido bonos o prestaciones que les han venido otorgando y estos no se reflejan en otras prestaciones como es el aguinaldo ni al momento de la jubilación y las pensiones. Entonces dicen, ¿de qué me sirve que me suban el salario si no se me va a reflejar en otros asuntos? Y lo más importante que es justamente el tema de sus pensiones. Otras situaciones que siguen percibiendo no se va a lograr desterrar a pesar de que todavía existen o que ya existen estos exámenes que bien comentaba Jesús, ya no es como antes que todo lo manejaba el sindicato, pero sí todavía existe la idea entre los maestros y maestras que ahora estas pruebas que creo que se llaman USICAM, a final de cuentas sigue existiendo esto de primero acomodo a mis compadres y después a través de los resultados de estos exámenes. Entonces digamos que son las cuestiones que todavía los tienen bastante inquietos y que no ha podido arreglar el actual gobierno a pesar de que en números firmas podemos decir bueno, reciben más, pero como no se le refleja en el sueldo base, pues también los tiene pues no del todo contentos. Y nada más para mencionarlo, Víctor, el paro que está anunciando la CENTE. Afectaría a más de un millón de estudiantes de educación básica, tan solo 800 mil en el estado de Oaxaca. Así que cuidado porque es una cifra muy grande de niños y niñas que dejarían de recibir clases si se configura este paro. Y se están concentrando en el Zócalo, van a llegar ahí maestros de diferentes estados, la situación se está complicando, bastante tenemos en puerta la elección, el domingo es el evento de la Marea Rosa con Xochitl Gálvez como moradora principal, a ver cómo se pone la situación. Y esos bastiones del LACENTE con C, pues están justamente en el sur, en Oaxaca, como bien Rueda y otros y otros más que han estado ahí. Yo creo que al final de cuentas están buscando esto. Pero sabes, Víctor, yo creo que esta parte donde el cambio que ha dado nuestro país desde hace algunos años respecto a quiénes son los profesores que están frente a aula y que son personas que compiten, que se preparan, que le echan ganas para poder ganarse un lugar conforme a un examen de oposición para poder dar estas clases, creo que es fundamental y ha sido muy positivo para nuestro país. Hay cosas que van a cambiar sin duda y que deberían cambiar, pero eso es importante porque luego llegan estos gandallas, que luego también están en cargos públicos o son amigos del poder, toman las horas y ellos mismos administran quién va a dar la clase porque ellos ya no la quieren dar. Tenemos un caso muy sonado de una diputada que no les gusta que mencione acá su nombre, pero la verdad es que ese tipo de cosas que aún cuando cambió el sistema, esas prácticas mañosas del sistema viejo, se siguen presentando aún con la cuarta transformación y ese tipo de perfiles creo que tienen que ser muy observados porque a ver, si dice la cuarta transformación vamos a hacer un cambio en esos modelos corruptos y rancios del pasado, pues empiecen por hacerlo en eso que es fundamental que es la educación. Ahí no se ha podido, vamos a desterrar esos vicios. Aquí Anselm Ortiz hace un reclamo, dice los maestros de secundaria dejaron sin clases dos días a los alumnos por el festejo del día del maestro esta semana y preguntas se merecen el incremento. Yo no sé si fue general, pero ayer sí estaban reportando que estaban sin clases, que estaban por el festejo del día del maestro, que es hoy, que lo festejaron ayer, pero ya si se agarraron dos días, pues nada más hay que precisar en qué escuela fue esto para reportarlo. Sí hubo algunas, yo también me enteré, que tomaron los dos días ayer para el festejo y hoy es el mero día. Bueno, son de esos vicios que no se han podido desterrar del magisterio, pero bueno, aún así creo que saludamos con respeto y felicidades a las maestras y maestros que sí están ahí en las aulas. Las reglas no escritas que deben desaparecer. Eso es lo que deben desaparecer. Las reglas no escritas. Bien, cerramos por cierto, Juan. Sí, bueno, pues seguir, seguir tratando de apoyar a los maestros en lo más que se pueda. También hay que decirlo, cada vez, cada vez es más difícil ser maestro. Ese apostolado creo que va desapareciendo. ¿Por qué? No porque, no porque no quieran los maestros, sino porque las condiciones cada vez es más difícil. Batallar a nosotros los padres de familia es muy complicado. Batallar a líderes sindicales, batallar al gobierno. Les ponemos muy difícil el trabajo a los profesores y yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario, que sea más sencillo para ellos, tratar de dar clases. Axel. La cifra exacta, según estimaciones del medio universal, un millón trescientos veinte mil niños afectados, ochocientos mil en Oaxaca y otros cientos de miles en Michoacán, Guerrero y Chiapas. Yo lo único que diría es, y lo hemos comentado siempre, afortunadamente en este gobierno no había habido un paro hasta ahora, pero sí me parece lamentable que las víctimas colaterales de estas, pues en ocasiones hasta estrategias políticas, pues sean los niños y las niñas de México que se quedan sin educación algunas semanas o incluso hasta meses, son víctimas pues de esta negociación que no ha dado frutos adecuados entre el gobierno y pues el magisterio. Se está considerando la coordinadora que el aumento es insuficiente y que por eso el paro de labores es indefinido. Bueno, órale, ahí va un reto para el gobierno del presidente López Obrador, ¿qué va a hacer el gobierno de López Obrador con estos maestros? ¿Cómo? La gente pide el cien por ciento. ¿Cien por ciento de incremento? Es lo que pide. No, bueno, pues está pidiendo lo imposible. Ojalá que solucionen lo más que se pueda. Yo soy hijo, orgullosamente, de una maestra normalista, Víctor, tiene cuarenta y dos años en servicio. Le mando un abrazo a mi mamá Cecilia Rivera, que es una profesora egresada de la Escuela Normal de Ciudad. Felicidades para ella y para todas y todos los maestros. Jesús, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Juan. Gracias, buenas noches. Gracias a todas las noches a todo el equipo, a toda la producción, a todo el Estado, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásenla bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.